¿Y cómo se puede explicar el fenómeno vivido? A nada de cumplir un año de vivir la pandemia del COVID en el mundo entero. Tarija no es la excepción, en la pasada Navidad se vio más vendedores que compradores en las ferias de nuestra capital, así como también en los mercados. Hoy, a casi terminar el primer mes del año, Doña Raquel, quien voluntariosamente y extracámaras comenta qué es lo que vive a diario, una realidad, así como la suya, de otras personas que antes eran oficinistas, técnicos u otra profesión. Ahora, nada más que del recuerdo de un lugar donde se realizaban actividades, siendo que lo más fácil es volverse comerciante. Realmente la paseo duro, pero sí, ahí adelante, con fuerza, con valor, para seguir luchando porque tengo mis hijos, tengo que llevar el pan del día a mi hogar. Entonces la pasé luchando, luchando y voy a seguir luchando, que Dios diga. Aunque la pasé un poco duro también, pero a Dios gracias, estoy sanita. Pero es esa base de cuidarnos, que cuidemos en casa, nos cuidemos en la calle, nos protegamos, porque en el hogar, sea quien sea, nos hacemos falta del uno al otro. Y en general, nos cuenta un panorama común para muchas personas que aún pensaban que cambiando el año todo mejoraría, pero al parecer no se tiene ni visos de solución. La verdad que el movimiento económico está bajo, este mes ha bajado demasiado, no hay movimiento, no se vende, no sé, hacemos milagros tal vez, para llevar el pan del día al hogar, y hay gente que tiene, colaboremos a los que no tienen. Apenada y con la voz quebrada, doña Raquel pide que los vendedores se cuiden y que la misma población no haga caso omiso a aquello que puede salvarnos la vida. Si salimos a vender, nos cuidemos. Somos el eje central de la familia que llevamos el pan del día a la casa. Lo único que nos queda es que al intercambiar los productos, no dejemos de utilizar el alcohol, y lo más importante, desde que sale de su casa hasta que entra, es el barbijo. Pero la realidad para otros es diferente, sobre todo aquellos que tienen un comercio formal, un espacio que deben pagar y sostener a sus familias, que a gritos nos anuncia la desesperación lógica a estas alturas de la pandemia. No le he pasado triste, porque no hemos podido vender nada, todo eso es una complicación. Hay días que no vendemos ni un peso, el río Beno, el tercero tengo, el sector de bazar, que tengo de todo, pero a veces ni para el canchaje no hay, ¿ve? Entonces, con favor de Dios, pero no he enfermado tampoco, mi familia todo bien, con favor de Dios es lo más importante. No, en la calle se vende algo, siempre la gente busca el paso, pero el sector que nosotros estamos en el tercer piso no se vende nada, nada que es nada. Y pasemos la feria aquí abajo, mucho será que a veces nos toca vendermos algo, pero nos dan dos días a la semana, nada más. Por su parte, la población también da su punto de vista y asegura que es una realidad mezcla con necesidad. Lamentablemente, la ocasión hizo que se convirtieran en comerciantes informales por no morir no solo de COVID, sino de hambre. Para mí es muy necesario tener, por la crisis, todos estamos, yo por ejemplo, me hace mucha falta en un trabajo, no tengo, tengo tres hijas y ahora estoy en una situación difícil. Sí, me han tocado días difíciles, pero como Dios sabe, Dios no nos deja, hemos pasado, pero sí, días muy difíciles. Es que no queda otra, usted sabe la situación actual, nos impulsa eso, pues está bien, hemos hecho muchos cambios. Ahora ya la gente que vendía en las tiendas, ya se ha tenido que dedicar a vender en la calle productos que se está consumiendo ahora como productos de pandemia, que se ha tenido que hacer cambios forzosos porque no nos queda otra, pues porque si no morimos de corona vamos a morirnos de hambre. Bien, gracias a Dios, cuidándonos siempre porque de eso se trata. Si uno no se cuida puede caer fácilmente. Entonces, haciendo caso pues a lo que nos indican, a las precauciones que uno debe tomar, que es la única manera de cuidarnos. Lo cierto es que la reactivación económica se está tomando su tiempo. Lamentablemente se tiene aún que esperar lo peor, mientras se vive un rebrote del virus y que de a poco se lleva personas en el medio que las conocíamos o eran nuestros cercanos. Pedimos fortaleza al creador para todas las familias, sobre todo aquellas que se encuentran en necesidad. Pedimos fortaleza al creador para todas las familias, sobre todo aquellas que se encuentran en necesidad.